Música Me miran como si supieran desdifrar en mi mirada un común cometido, nacer, vivir, morir. Me miran como si no entendiesen ni cómo hablo ni cómo pretendo hacerme pasar por cuerdo. En sus ojos advierto, un estupor temeroso. No me encuentran sentido. Y creo que no lo van a entender. Yo soy casi lo mismo que ellos, pero con distinto parecer. ¡Caraj! Cometernos con la mirada. Intensidad. Lo tienes, lo tienes.